Tienes que saber que tú tienes el poder de crear una vida extraordinaria, pero tienes que tomar el timón y navegar sobre la tormenta, y que está bien cuando todo está en calma, pero cuando realmente mejoramos es cuando superamos desafíos, cuando superamos dificultades, ahí es donde tú te conviertes en el capital de tu alma y en el dueño de tu destino. Y si tú quieres tener más magia, más pasión, más vida, y atraer milagros sobrenaturales, y sentirte bien contigo mismo, y mirarte ante el espejo y decir, wow, te amo, amo cada célula, amo mi cabello, amo todo lo que tengo, me siento realmente genial cada día que pasa, me siento a gusto conmigo mismo, aquí ahora estoy solo, pero me siento acompañado de la persona más importante que es, de mí mismo. Si esta es tu actitud, entonces el mundo te pertenece. Muy bien, ponte la mano al corazón y repite estas palabras exactas conmigo, y repítelo todo el tiempo como un mantra realmente poderoso. El mundo cuida de mí, el universo desea darme su favor, soy el niño mimado del universo, y está ocupándose de mí, el campo cuántico está revelando y orquestando, todo lo que necesito saber, hacer y tener, para lograr mi estado deseado. Yo lo pido, yo lo pido, y el campo obedece, quizá yo no sepa cómo, pero el universo sabe, y lo hace por mí, todo lo que me sucede, es según el plan establecido, para que mis deseos se cumplan. Y recuerda imparable, todo lo que te pasa, te lleva a tu destino, que no importa cómo se vea tu mundo ahora, que si tú, controlas tus pensamientos, y realmente tienes una actitud positiva, y te paras frente a los desafíos, y dices, yo puedo con cualquier obstáculo que se ponga en mi camino, vas a superar cualquier cosa, y entonces, te darás cuenta que detrás del desafío, está la bendición. Prepárate, porque estás a punto de abrir puertas de bendición en tu vida, para ti, y para los tuyos. Vas a ver, los milagros se precipitarán en tu vida como una avalancha de infinita abundancia. Vas a ver cómo tu mundo va a cambiar, y jamás vas a volver a ser como antes. Y vas a decir, gracias universo, no te va a quedar ni siquiera tiempo de sorprenderte, simplemente te va a dar alegría, entusiasmo, de disfrutar de toda la abundancia que vas a recibir. Ahora, estate atento a las sincronicidades, anótalas. Si te pasa algo bueno, celébralas como un niño, pero si te pasa algo malo, también anota los desafíos, porque recuerda, detrás del desafío está la bendición, y si tú anotas los desafíos que te aparecen, eso significa que el universo está tocando la clave, te está dando la señal, te está diciendo, mira, este desafío está aquí, para que tú lo superes, y entonces te conviertas en alguien mucho mejor. Créeme, esto es así. Quiero que tú practiques esto una y otra vez, y lo veas por tus propias narices. Y cuando tú superes todo eso, entonces podrás vivir una vida extraordinaria. Y recuerda, Dios está contigo, y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Bueno, mi nombre es Mario, esto es El Oigen. Y suscríbete a este canal, porque estoy subiendo un video todos los días, para mostrarte mi propia visión. Cómo es que yo veo las leyes universales y cómo me las aplico. Y muchas gracias a todos mis suscriptores, realmente los que siempre están ahí. Estoy subiendo videos casi todos los días, y bueno, siempre veo que ustedes me están apoyando. Y realmente les mando todo mi amor y todo mi poder. Y que tu vida solo haiga el bien. Y solo eso. Nos vemos en lo más alto. ¡Suscríbete al canal!